¡Feliz cumpleaños mi rey! ¡Muchas felicidades! ¡Paul Quispe Garay! ¡Feliz cumpleaños mi rey! Y recibe el lindo saludo de parte de toda la gente que te quiere, de parte de toda la familia De parte de tu esposa Maritza Ramírez También de parte de tu hijita Paula Julia Quispe Ramírez De parte también de José Alfredo, de parte de tu suegrito Federico Ramírez De parte de tu suegrita allá en el cielo, Julia Rodríguez también De parte de tu cuñada, de tu cuñado, de parte de toda la familia Y con mucho cariño para ti mi querido Paula Quispe Hoy por ser el día de tu cumpleaños y vengan los aplausos ¡Venganle María Chilo! ¡Salud contigo! ¡Salud! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Fíjate, Paulito! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte ¡Échale mi rey porque el día en que tú naciste Nacieron todas las flores Sí, señor Sí, señor Y en la pila del bautizo Cantaron los cerro y señores Sí, ya viene Ya le viene Amaneciendo Ya la luz Del día nos sirvió Hoy por ser pa' un El día de tu cumpleaños Te deseamos muchísimas Muchísimas felicidades Y vengan los aplausos ¡Qué bien, María Cheño! Y reviéntate esos cuentes, María Che ¡Claro que sí! ¡Que viva el cumpleañero! ¡Oh, qué vida! ¡Que viva y que deba! ¡Que viva y que invite! ¡Salud contigo, mi rey! Y claro, que Dios te siga regalando muchos años más de vida Pues, pues, suposo que sí Pa' que sigas disfrutando de ella el cariño y el amor Y toda la familia En especial de tu novia En especial de la chica De mi amiguita Marisa Ramírez Y también, pues, de parte de Paula Julia De parte de tu hijita También, pues, de Josecito Alfredo Pues, que te quiere muchísimo Y Mori Arnaldo De parte de tus hijitos también Que te quieren Como el papá que tú eres Así es, por supuesto que sí Y bueno, ya que sabemos que el día de hoy Tu cumpleaños Tú eres rey Tú eres rey Así que vamos a pedirle a la familia A la gente que estamos viendo este video Que nos acompañen Un corito muy bonito El corito dice Llorar y llorar ¡Véngale, María Cheño! ¡Véngale los aplausos! ¡Reviéntatelo, cuente! ¡Reviéntatelo, cuente, mariachi! ¡Salve y salve contigo, Paul! Dice Y que, por supuesto Con el permiso de las reinas Que están viendo este video Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás Y como dice el coro Llorar y llorar ¡Véngale, María Cheño! ¡Salve contigo, mira! Dirán que no los quisieron, Paulito Pero vas a estar muy triste Y vamos a hacer la señal universal, Paul Vamos a hacer la señal universal, Paul Dice Con dinero y sin dinero Hace siempre, Paul Hace siempre lo que quieres Véngale Y mis palabras se las lees Sí, señor Dice No tengo trono ni reina Pues tú tienes tu reina Tu reina aquí en Chimbote, Marisa Que te quiere mucho Pero sigue siendo el rey ¡Venga, los aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! Chaya, María Cheño Claude Si feliz día Paul Quispegaray Hoy 23 Que celebramos su cumple Dice Una piedra en el camino Y me enseñó Que mi destino Era rodar Y como dice el coro Rodar y rodar Rodar y rodar Mira, fíjate que después me dijo mi amigo Paulito Que no hay que llegar primero Pues al contrario Hay que saber llegar Y DJ con la manita arriba, mira Con dinero y sin dinero Hacemos siempre, Paulito Hacemos siempre lo que se puede Lo que se debe, venga Y tu palabra es la ley No tengo trono Pero tú tienes a tu reina aquí en Chimbote Que te espera y que te extraña mucho Claro, pero sigues Siguiendo el rey Véngale María Chaño Véngale los aplausos Y que viva el cumpleaños Más bien quiero saber ¿Dónde está la gente? Pues la gente de el Estado Nueva Jersey ¿Dónde está la gente allá? Un poquito lejos Allá en los United ¿Cómo le dicen? Allá la gente en el Estado de Nueva Jersey ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien te suena ese nombre! Muy bien mi querido Paulito Quispe Queremos pues dedicarte Unas lindísimas canciones Hoy que es el día de tu cumpleaños Y que por supuesto queremos Que la pases muy bien Y nos encargaron pues Que te echemos unas lindas rancheritas En especial parte de tu esposa Que te quiere mucho Profundamente enamorada de ti Y que te agradece Por todo lo bueno que haces Por ella y por los hijos Que te adoran Por supuesto que sí Mi querido Pauli Quispe ¡Feliz cumpleaños! Y te decimos esto ¡Feliz cumpleaños! ¡Vévalo a los afro! ¡Que viva el año santo! ¡Que viva y que deba! Por supuesto que sí Mira, tenemos unas lindas canciones aquí Pero queremos empezar Como quien dice Bien romanticones Así que te vamos a echar Esta lindísima canción Pues del señor Vicente Fernández Para toda esa gente Telenovellera Esto que más o menos suena Y dice así Al treinar las guitarras Gracias a Televisa Tu canal ¡Váigale María! Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un gran amor Por eso es que Paul Eres el más grande tesoro De Maritza Valgo mucho Junto a ti Y soy muy feliz contigo Vales mucho Para mí Con el corazón te digo Olvidemos El pasado Y lo que diga la gente Lo que importa Es que ustedes se aman Paul y Maritza Amo por siempre Y para siempre Váganle los aplausos Para el amor Para el mariachiño Váganle Claro que sí Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado A este pobre corazoncito Un poco maltratado Váganle mariachi Muchísimas felicidades Y por favor Paulito Sienten toda la confianza De traerte un vasito Una copita Como quien dice Para hacer salud Como para quien dice Para echarle unos tragos Para echarle unas copitas Porque no es un día cualquiera Es un día especial Es un día muy especial El día de tu cumpleaños El día en que Dios te regale Un añito más de vida Para que sigas disfrutando De cariño y amor De toda tu familia De la gente que te quiere Así que Paulito Feliz cumpleaños Paul Que pegará ahí Y que vengan muchísimos años Más de vida Que viva el dueño santo Que viva Y sabes que Paulito Vas a escuchar un corito Muy bonito Que te hemos preparado Con toda la familia Así que Venga la mariachi Que se escuche La palmita Dice todo el mundo Y escucha el corito Escucha el corito Venga dice Uno, tres Felicidades 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 Es tu día Es tu cumpleaños Felicidades 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 Y que tengas dicha Todita la vida Paulito Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Escucha, escucha Que lleva el corito A la familia Aquí Cantando las felicidades Dice Felicidades 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 Venga el aplauso Oye mariachi Revienta de los puentes Mariachi Revienta de los puentes Pensiones Revienta de los castillos Toma de fiesta Toma de fiesta Salud Salud Y que tengas dicha Toda la vida Ya sabemos Fuerte fuerte Frién Suena por el cumpleaños Ejee 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 Y que viva Bien santo Que dice la gente Allá la gente En Nueva Jersey Como está esa gente Aquí en Perú Aquí en Chimbote Pues te enviamos Un fuerte abrazo Y te deseamos Un feliz cumpleaños Que por supuesto La pases bien Hoy Porque no es un día Cualquiera Más bien Queremos ponernos Como quien dice Bien romanticones Tenemos una canción Muy especial Que te dedica Tu esposa Una canción Muy bonita Que habla del amor Puro sincero Del amor de verdad Así que ella te pide Que ya cuando estés Junto acá Cuando estés aquí Que le eches un abracito Que la abraza es así Duro Que la abraza es bien fuerte Así que Vamos a hacer esta lindísima canción Con mucho cariño para ti Paul Quispe Esto que más o menos suena Y dice así Véngale María Cheño Cuando tú estás conmigo Es cuando yo digo Que valió la pena Todo, todo Lo que yo he sufrido Bien romántico Se lliviente Pero No sé si es un sueño Aún O es una realidad Pero Cuando estoy contigo Es cuando digo yo Que este amor que siento Es porque tú lo has merecido Con decirte amor Que otra vez He amanecido Llorando de felicidad A tu lado Yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa Ayer nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro Si tú estás conmigo Abrázame fuerte Muy fuerte Más fuerte Que nunca Siempre abrázame Porque tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo Tú lo has detenido Así quiero estar Por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias Por cada momento De mi vivir Tú cuando mires Para el cielo Por cada estrella Que aparezca Amor es un Te quiero Abrázame que el tiempo Llere Y el cielo Es testigo Que el tiempo es cruel Y a nadie Quiere Por eso Te digo yo Venga Dice Borito Abrázame muy fuerte Amor Y manténme así A tu lado Yo quiero agradecerte Amor Todo lo que Me has dado Quiero corresponderte De una forma U otra Diario Amor Yo nunca Dele el dolor He sido Para ti Darío Pero a mí Me tocó Sufrir Cuando confié Y creí En alguien Que juró Que daba Su vida Por mí Abrázame Que el tiempo Pasa Si ese No se detiene Abrázame Muy fuerte Amor Que el tiempo Encontraviene Abrázame Que Dios Perdona Pero el tiempo A ninguno Abrázame Abrázame Que no le importa Saber Quién es Uno Abrázame Que el tiempo Pasa Si el nunca Perdona Mi persona Ha hecho Estrago Segligente Como en mi Persona Abrázame Que el tiempo Es malo Y muy cruel Amigo Abrázame Muy fuerte Amor Venga Venga Abrázame 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 Con mucho cariño De parte De parte De tu hija De tu hijita Paula Julia Quispe Ramírez Y también De parte De José Alfredo Y de Mori Arnaldo Que te quieren Muchísimo Por ser ese Gran hombre Gran papá Que tú eres Mi querido Paúl También De parte De los suegritos De parte De los suegritos De mi querido Amigo Don Federico Ramírez Y también De parte De la señora Julita Rodríguez Allá en el cielo Con mucho cariño Que desde arriba También te cuida De parte De tu cuñada De parte De la cuñada Yulisa Ramírez Y de tus sobrinas Pierina Y Yasuri De parte De tu cuñado De parte De mi amigo Zacarías Ramírez Y de toda la familia Y también De los pequeños De la casa De Jave Julia Y Dylan Paul Recibe teniendo Un saludo De parte De todos ellos Aquí en Chimbote Capital de la pesca Y el acero Que te extrañamos Y cuando gustes Nos avisas Y nos echamos Como quien dice Unos traiguitos Muchísimas felicidades Pues mi querido Paul Gispe Y vamos a Pues no sé Si es que está La tortita Si es que aún nos llega No sé si aún Sigue en el horno O si ya se la comieron Pero Paulito Paul llegó el momento Paul Paul llegó el momento De cantar el tradicional Compañigo Feliz Salmero Señor mexicano Barcol Pedimos a la familia Los amigos Que nos acompañen Con las palmitas Cantamos todos juntos Y si es que está La bolita También trae la bolita También trae la bolita Porque vamos a cantar Todos juntos Llegó el momento De cantar el tradicional Compañigo Feliz Salmero Homero Te deseamos Te deseamos a ti Cumpleaños Muchísimas felicidades Paul Gispe Hoy 23 de abril Celebrando tu día Y que los cumplas Re feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Re felices Hasta el año Que el fin Que el fin De noticias Y tenemos aquí Unas lindas palabritas Pues nos ponemos así Como quien dice Pues así bonito Porque esto Unas lindísimas palabritas De parte de tu esposa De parte de Maritza Ramírez Esto que más o menos suena Mariachi Mariacheño Que dice más o menos así Muy bien Le doy gracias a Dios por un año más de vida que Él te ha dado Feliz cumpleaños, mi bebé hermoso Y este día tan especial Deseo que sea un día maravilloso e inolvidable Colmado de dicha paz y mucha salud Quiero agradecer a Dios y a la vida Por haberme regalado y premiado con el mejor esposo Que cualquier mujer podría desear Con un padre maravilloso, amoroso y muy responsable Que una mujer desea para los hijos Nunca me cansaré de decirte lo mucho que te amo Te admiro y que te extraño Soy una mujer afortunada al tenerte como compañero de vida Por eso siempre le pido a Dios Nos guarde y proteja siempre El deseo más grande de nuestra beba y el mío Es estar juntos nuevamente Por eso hoy, a pesar de la distancia Quise demostrarte lo mucho que significas para mí Y desearte una vez más lo mejor del mundo Feliz cumpleaños, mi bebé hermoso Te amamos mucho ¡Venga los aplausos! ¡Ay, ay, ay, ay! Por supuesto que sí Me echaron unas lindas palabras ahí Inspirada pues Mi amiga Maritza Una mujer profundamente enamorada Muy bien Bueno, tenemos Mi querido amigo Paulito Tenemos pues unas lindísimas canciones Nos pidieron unas cumbias Como quien dice pues Ay, para alegrar Ay, como quien dice Para alegrar el momento Pues y nos vamos a Como estamos de cumbia Pues no podemos estar vestidos de mariachi Entonces, entonces nos vamos a acomodar Nos vamos a poner así como quien dice Pues bien más cómodos Y vamos a hacer unas lindísimas canciones Eh, tenemos todos aquí los pedidos musicales Y vamos a complacer a nuestra amiga Por aquí Eh, servicio Atención por favor Ya estamos Muy bien Muchísimas gracias Uy, se nos cayó Bueno, como le digo Tenemos unas lindísimas canciones Y queremos pues Cantar contigo Y si es que por ahí Puedes echarle un bailecito Más que invitado A la pista de baile Y vamos a contar Vamos a hacerle un poquito De nuestro amigo El Buki Nuestro señor amigo Marco Antonio Solís Esto que más o menos suena Marielsi Y dice así Venga le mariachi Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo bonito, ok Así que Empezamos la fiesta Salud, salud contigo Salud por ti Y échale, Paulito Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo ahí Venga, que vive el cumpleaños Que viva Así 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 Salud contigo Y que vengan los aplazos Paulito dice Quiero decirte Esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Lo que trajo aquí mi corazón Dice Me gustas tanto Me enloqueces Y no lo puedo yo ocultar En todos lados te apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche Y en esta noche no hay más luna Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbré ya Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha Por tanta dicha que me das Te quiero Te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor Que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo ¡Hola! ¡Ay, na' más! Cumbia mexicana Hay el estilo de Marco Antonio Solís Hoy en tu cumpleaños Y salud, salud Con el cumpleañero Que viva el dueño del santo Que viva y que beba Feliz cumpleaños Por supuesto que sí Paulito, Quispe, Galay Y que Dios te regale muchos años más de vida Así que revienta los castillos Revienta los castillos Salud contigo Venga, DJ Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbré más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el gran amor que me has hecho Es el gran amor que me has hecho Latido, latido Te siento conmigo Yo quiero ser más Yo quiero ser más Así que es tu amigo Venga Y toda la janita en la manita para arriba Chiquita, 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 chiquita Con mi DJ Mariachi Moreno Mariachi Moreno Y que le eche sus cumbiones Claro Salud, mole cumpleañero Y que viva Y que le eche sus cumbiones Y que le eche sus cumbiones Mariachi Moreno Ay, ay, ay Claro que sí Esa gente maravillosa Y como te digo Tenemos muchísimas buenas canciones Y hay dos Ya sabemos que te gusta muchísimo Marco Antonio Solís ¿A quién no? ¿A quién no? El Buki Más bien Vamos a hacer pues Esta lindísima canción Mi querido amigo Paolo Quispe Del mismo señor Marco Antonio Solís Pero ahora Un poquito más suavecito Lo mismo es un poquito Más romántico Así que echemos esta canción Que más o menos dice así ¡Váganle, Mariachi! Gracias a todos Y claro Si se la saben Cantamos todos Cantamos todos Venga Y no te olvides De tus pasitos Así sea con agüita Así sea agüita Vino, mis compañeras Déjame cantarte Tengo un gaseo Su cerveza Péchale un traguito Le echamos un traguito Paolo Dice Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Qué bonito Despierto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Se vio tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Sí que era diferente Y cuando estabas tú Y cantamos todo el chorito Venga Y cantamos todo el chorito Venga No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera Sufriendo en la espera De verte llegar En el frío de mi cuerpo Pregunta por ti Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no tuvieras sido Sería tan feliz No hay nada más difícil No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no tuvieras sido Sería tan feliz La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Sí que era diferente Cuando estabas tú Venga Cantamos el chorito El chorito Venga Dice No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no tuvieras sido Sería tan feliz Venga el chorito El chorito Venga Dice No hay nada más difícil Que vivir sin ti Soy el buqui Soy el buqui Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Dice Dice Si no tuvieras sido Sería tan feliz Venga los aplausos Muy bien Y fíjate que También Nos piden cumbia Cumbia peruana Cumbia nuestra Cumbia nuestra Por supuesto que sí Paolito Quispe Cumbia nuestra Y vamos a hacerlo Una cumbia muy buena Cumbia elegante Cumbia de oro Cumbia pues Del grupo 5 Así que Esto que más o menos suena Y dice así Vamos a hacerlo bien bonito Vamos a hacerlo bien bonito Dice Venga Con cariño Para todo el Perú Dice En el grupo 5 Y la cantita La manito para arriba Para arriba La manito Aquí en tu radio Panamericana Así suena Suena bien Dice Usa mis ojos Haré que respiro Eres mi vida Motor y motivo Allí está lejana Hoy está dentro mío Solo con mirarte Me has hecho cautivo Ocupas mi mente Un 90% Tú no me pronuncio Muero por tus besos Emocionaste Mi boca Sereno Te has adueñado De mis sentimientos Hay como has hecho Para que te quiera Dependo de ti Como planta la tierra Sin mover un dedo Me has hecho adorarte A primera vista Me enamoraste Te regalo mi vida Mi cariño sincero Mi alma Mis sueños Y todo lo que quiero Y no me cansa Decirte Te amo Leito al mundo Te amo Te amo Venga los aplausos Venga los aplausos Y no sabes Cuanto te ama Maritza Venga venga Se amo fuerte fuerte Tres un amores Con la gana Iji 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 Ahí gozamos con Cumbia peruana Cumbia nuestra Cumbia el destino Del grupo 5 Usa mis ojos Con aire que respiro Eres mi vida Motor y motivo Allí está lejana Hoy está dentro mío Solo con mirarte Te has hecho cautivo Ocupas mi mente Un 90% Tú no me pronuncio Muero por tus besos Emocionaste Mi amor Sereno Te has adueñado De mis sentimientos Es como has hecho Para que te quiera Dependo de ti Como planta la tierra Sin mover un dedo Me has hecho adorarte A primera vista Me enamoraste Dice Te regalo mi vida Mi cariño sincero Mi alma Mis sueños Y todo lo que quiero Y no me cansa Decirte te amo Le grito al mundo Te amo Te amo Venga Te regalo mi vida Mi cariño sincero Mi alma Mis sueños Y todo lo que quiero Y no me cansa Decirte te amo Le grito al mundo Te amo Te amo Y no me cansa Y no me cansa Y toda la cantita La chanita para arriba Y la chanita La chanita para arriba No me cansa Muy bien Muy bien Oye aquí tenemos también Otra canción muy bonita Vengan los aplausos De toque dice Más o menos así Estamos con DJ Estamos con DJ Con DJ Venga Y la chanita para arriba Claro Hace más bonito Hace más bonito Dice Nunca es suficiente para mí Porque quiero mucho más de ti Yo quisiera hacerte muy feliz Hoy, mañana y siempre Y hasta el fin Mi corazón Estalla por tu amor Y tú que crees Que esto es muy normal Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Venga dice Gorito Y tú te vas Jugando a enamorar De redas por las noches Entre historias Que nunca tienen finales Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Venga Sama el gorito El gorito dice Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Venga Que estamos pues gozando con un poquito De cumbia buena Cumbia muy buena Por supuesto que sí Y también seguimos Porque hacemos también cumbia nuestra Cumbia peruana Y queremos complacer Todos los pedidos Todas las canciones que nos han pedido Vamos a hacerla Así que esto es muy bonito Que más o menos suena Y dice así Agua Marina Se lleva con el norte Música norteña Música bien Música bien chelera Y querido plañero Feliz plañero Paolito Gispe Y ahora gozamos Con Agua Marina El agua más rica del Perú Dice No me dejas tu recuerdo Estoy pensando todo el día Debe ser el que te quiero Un poco más que a mi vida De repente tu llamada Me prende una llamarada Que me está consumiendo Y tu voz angelical Me pregunta ¿Qué tal amor que estás haciendo? Estoy pensando en ti Mi querer Estoy pensando en ti Mi amor Extrañándote Recordándote Llorando ¿Por qué? Estoy pensando en ti Mi querer Estoy pensando en ti Mi amor Extrañándote Recordándote Llorando ¿Por qué? No estás aquí Venga dice Uy Uy Pum Y gozamos Con buena música Y bueno los aplausos En el dos aplausos Y gozamos con Agua Marina Y la chalita para arriba Chiquita 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 La chalita para arriba Y no se pasan los días Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Mi querer Estoy pensando en ti Mi amor Extrañándote Recordándote Llorando ¿Por qué no estás aquí? Dice Y la chalita para arriba Y la chalita ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y la chalita ¿Dónde va? ¿Dónde va? Claro Con agua marina El agua más rica Del Perú Así Claro Feliz cumpleaños Paulito Dice De repente a tu llamada Me prende una llamarada Que me va consumiendo Tu voz angelical Me pregunta ¿Qué tal amor? ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando en ti Mi querer Estoy pensando en ti Mi amor Reentrañándote Recordándote Llorando ¿Por qué? Estoy pensando en ti Mi querer Estoy pensando en ti Mi amor Extrañándote Recordándote Llorando ¿Por qué no estás aquí? Venga Y la chalita Para arriba Y la chalita Sácalo a la chalita Sácalo a la chalita Ay, ay, ay Valiacheño Dice Chiquita 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 Muy bien Muy bien Muy bien Feliz día Y de parte Pues de toda la familia Que te quiere Y que te adora Uy 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 Mira Vamos a hacerle Una lindísima canción Muy bonita Nos pidieron pues Música nuestra Nos pidieron Música peruana Música de lo más profundo De nuestro país De lo más profundo De nuestra tierra Así que vamos a hacer Un huaynito Así que Véngale cuando suena Véngale Véngale Venga Así que zapateamos Todo el mundo Y con esto nos despedimos Muchísimas gracias Muchas gracias Paulito Jifre Muchas gracias Maritza Ramírez Así que le hacemos El zapateadito Vamos a zapatear Muy bueno Vamos a zapatear Rico Dice Guardia Michita Oye chiquita No me trates así Oye chiquita No me trates así ¿Cómo es eso Que te quiere Cantar ¿Cómo es eso Que me quieres Amarrar ¿Cómo es eso Que al hablar De mí De mi cariño A tu papá ¿Cómo es eso Que te quieres Cantar ¿Cómo es eso Que me quieres Amarrar ¿Cómo es eso Que al hablar De mí De mi cariño A tu papá Pregúntale primero Si nos puede mantener Venga Ay, ay, ay Guarvichita Yankashiñaki Yekikúntika Chuchenipachinca Guadmi Dice Yo no sé trabajar Y me gusta enamorar Me gusta vacilar Pero no trabajar Pero no trabajar Yo no sé trabajar Me gusta vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Pero no trabajar Venga, los aplausos Y salud, salud Con el señor del santo Salud con Paulito Quispe, ganay Hoy, 23 de abril Le echamos a Chelitas Y que viva el señor del santo Que viva Y que deba Que deba que invite Con el María Chica Hace cumbia Y hace guaynos Sabroso DJ Soy DJ Cuando me vaya Cuando me aleje A chiquita 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 Uy, le hacemos sabroso Dice Saca la baila Saca, taca, taca Cabeza, usa Con este guayno Que está de moda Con este guayno Que es una joda Me acuerdo de tu dinero Tú me respondes Cuando regreso tu dinero Que se suena Y le digo Dónde están La nena mala Aquí donde se la nena Que se porta más Le digo Dónde está la nena mala Aquí donde se la nena Que se porta más Mueve el topo Vamos, mueve el topo Paul Mueve el topo 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 No me detengan Si no me llames Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te tire contra la pared y la pared. Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te tire contra la gente. Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te tire contra la gente. Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te tire contra la gente. Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te tire contra la gente. Yo sé que tú quieres que yo te tire contra la gente. Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te tire contra la gente. ¡Salud! Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te tire contra la gente. A pura palanca su mujer, segunda y tercera su mujer. Con cantante quiere casarte. ¡Uy Dios mío! Con cantante sí puede ser porque el cantante sabe cómo lo tenemos cantante. Dice... Goza que goza mi mujer y goza que goza mi mujer. Dice... ¡Zap! Y zap! 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 Echale zapateadito. Bonito grispe. Echale zapateado. Vamos. El que no zapateado es peruano. ¡Venga, venga dice! ¡Venga, venga dice! ¡Venga, venga dice que! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Y muchísimas gracias a toda la familia por hacerme parte de este evento muy especial. De parte de tu esposa Maritza Ramírez Rodríguez. También de parte de tu hija Maula, Julia, Quispe Ramírez. También de parte de don José Alfredo No, perdón, de parte de tu hijo De los hijos, José Alfredo y Emily Arnaldo De parte del suegrito De parte de los suegros, Federico Ramírez y Laveriano Y de parte de tu suegrita en el cielo, Julia Rodríguez De parte de tu cuñada, de parte de la cuñadita de la cuñiz De parte de Yulisa Ramírez Y de tus sobrinas, Pierina y Yasuri Y también de parte de tu cuñado, de parte de tu cuñado, Zacarías Ramírez Y de toda la familia en general, claro También recibo los saludos, por supuesto que sí Los saludos de parte de los más pequeños de la casa, de los engreídos De parte de los pequeños, Jade, Julia y Dilan, Paul Muchísimas gracias, mi querido amigo, Paul y Quispe Feliz cumpleaños, hoy 23 de abril Compartiendo esas copitas y tirando la casa por la ventana Y zapateamos, zapateamos, dice Zapateadito, zapateadito, zapateadito Y yo espero que el cumpleaños esté zapateando Yo espero que el cumpleaños esté zapateando Porque ¿sabes qué? Porque ¿sabes qué? Ahora, vamos a hacer, poco a poco Vamos acelerando Poco a poco, vamos acelerando Venga, venga, zapateamos, zapateamos, dice Zapateadito, zapateadito ¿Se alcanzaron? No, más rápido, más rápido dice Zapatoteadito, zapateadito Y zapatoteadito, zapateadito Pregunto, pregunto, ¿se cansaron? No, entonces, más rápido, más rápido dice Y zapatoteadito, se apanteadito Y se apanteadito, y se apanteadito Y se, y se, se, se apanteadito ¿Se alcanzaron? No, no, más rápido, más rápido Es un samba, sama, sama, sama Sama, 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 sama Sama opanteadito, muchísimas gracias Y que Dios me lo bendiga Muchísimas gracias Cristian Moreno Mariachi el moreno Cumbiambero el moreno Guainero el moreno Y conmigo será hasta una próxima oportunidad Que Dios me lo bendiga Gracias Paulito Quispe Y gracias señora Maritza Ramírez Allá desde Chimbote Hasta Estados Unidos Allá en el estado de Nueva Jersey Muchísimas gracias muchachos Y conmigo será hasta la próxima Buenas, dios, no días, buena tarde, buena noche Ya nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!